Yo antes era una persona feliz. Si me hubieses conocido hace unos años, ¿dónde vamos ahora? Yo no me merezco esto. Y además esta deuda interminable. Solo quiero dormir y que pase todo. En 2012 los desahucios crecieron un 130%. Y en palabras del presidente del Consejo General del Poder Judicial, del señor Gonzalo Moliner, constituyen en estos momentos un auténtico conflicto social. Un conflicto social al que no podemos permitirnos el lujo de darle la espalda. Que se debata en condiciones y que se pueda llegar a la solución de este problema, que es un genocidio total y absoluto hacia la población. Que aparte de estar parada no tiene ninguna posibilidad de supervivencia. ¿Con quién estamos hoy los diputados y las diputadas de este Parlamento? ¿A quién queremos servir hoy? ¿Al dinero, a los bancos o a las personas? A las más, a aquellos que nunca pierden, a los que se empeñan en cobrar hasta el último euro, aunque condenen la excursión social a miles de familias o a las más de 400.000 familias que han perdido su casa. No puedo pagar la calefacción. He tenido que sacar a los niños de casa. En el puerto no siempre hay trabajo y no siempre te cogen. He pedido ayuda estatal en la oficina de prestaciones. Me han dado 19 dólares. Me hacen falta otros 18, con 38 centavos para liquidar la deuda y poder traerme a los niños. Ustedes saben que si yo tuviera otro sitio al que acudir, no estaría aquí. Si me ayudaran, se lo agradecería profundamente. Gracias por ver el video. Pero es que a todo esto se añaden una serie de episodios o de anécdotas, como mínimo chocantes. Como que el presidente de la patronal, de los empresarios, pida públicamente a los trabajadores un esfuerzo. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Y poco después está en la cárcel por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Y todo esto genera una amalgama, en mi opinión, complicada de digerir, con una crisis económica y unas circunstancias personales, individuales, que hacen mucho más complicado pasar por alto estos comportamientos y que igual en una situación de bonanza, en mi opinión, podrían pasar más desapercibidos. Es el peor servicio que se le pueden comentar a un policía o a la mayoría de los policías, ¿no? Porque te enfrentas a verdaderos amas de familia que sacan sus cosas y los dejas en las puertas de su casa con una bolsa, con niños pequeños. Oiga, nosotros no hacemos esa clase de trabajo. Es una orden prioritaria, Sargento. Echar a la gente de sus casas no es el trabajo de un policía. Lo que resulta manifiestamente injusto es la situación actual en la cual el ciudadano se ha quedado sin trabajo por una crisis de la que no es responsable. Ha perdido su casa. Y en lugar de saldar la deuda, el banco le puede seguir reclamando 100.000, 200.000 euros, la cantidad que tiene restante. Oiga, es que se está rescatando a la banca. ¿Por qué no me rescatan a mí? Él tenía 68 años, ella 67. Vivían en un barrio tranquilo en Palma de Mallorca. Se quitaron la vida el martes a mediodía. La causa de la muerte ha sido la ingesta masiva de medicamentos. Uno de sus hijos se encontró con sus cuerpos al lado de una carta en la que explicaban el motivo del suicidio. Una orden de desahucio. La pareja de jubilados estaba ahogada por las deudas. Le debían al banco 65.000 euros. No son cosas que solo suceden en España, aunque aquí tienen mayor intensidad. En Grecia y en España. También un poco en Portugal y en Francia. En Francia. Esta foto que tengo aquí detrás corresponde al lugar donde un francés de 43 años decidió suicidarse. Justo a la puerta, lo ven arriba, Paul Demplois dice, es la oficina del INEM. Este hombre veía llegar el fin de la subvención que cobraba como parado y decidió suicidarse a las puertas del INEM francés. Con una nota que decía literalmente, hoy es un gran día para mí porque voy a quemarme vivo delante de quienes me niegan el paro. Déjalo ya. Tienes que mirar el futuro. Seguro que encontramos una solución. No te acerques a mí. Futuro dice. ¿Sabes para qué haces la misma? ¿Lo sabes? No, 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 por favor. Lo siento, de verdad que lo siento. Si puedo hacer algo conmigo. Ahora, ¿lo sientes, o mierda? Voy a acabar contigo aquí mismo. En realidad, deberíamos acabar con todos los cabrones como tú. ¿Y entonces qué coño quieres? ¡Que me supliques! ¡Que me supliques por tu vida como yo te supliqué por la mía! ¿Pero cómo iba yo a saber que tu empresa quebraría? Corren tiempos de crisis para todos. No te das cuenta. ¡Ya tienes sumerecido! ¡Déjalo ya! ¡A la mierda! ¡No! ¡A tomar que lo siento! Padres, hijos que no tienen ningún sustento económico y que les vas a despojar del único techo que tienen. Y lo analizas y, bueno, pues, en esa situación podemos llevar cualquier ciudadano. Estar desalojando una familia en Ceuta y ver a un compañero un día de mucho calor en la habitación del niño, un niño pequeño que tenían que sacar con el casco puesto y la visera bajada. Y estaba así porque estaba llorando. Entonces, él estaba cumpliendo con su obligación, pero tenía un hijo de la misma edad y estaba pensando qué pasaría con su hijo si estuviera en esa situación. Bueno, recuerde, sargento, que 15 años trabajando en el cuerpo es toda una inversión. ¿Su trabajo? ¿Su pensión? Quizá en vez de compadecerse de esos ocupas debería pensar un poco en su familia. Eso hago. Creo que debo irme a casa y hablar con ellos. No pueden hacer esto. Recuerden que todos son empleados de la OCP. No lo olviden. Están juzgándose las ventajas de su jubilación. Cuando uno sacrifica sus deseos personales por una causa, por un bien mayor, nunca muere. Nunca desaparece. Eso es lo que significa ser humano. No hay alternativa. Podéis intentar escapar viviendo a través de un muñeco, de una máquina. Pero en vuestro interior, sabéis que vivís una farsa. Aquí, entre estos muros, entendemos cuál es la verdad. Aquí sacrificamos muchos placeres y comodidades modernas, con el fin de conectar verdaderamente. No con las máquinas, sino con nosotros mismos. Esa es la condición humana. Eso es lo que da sentido a la vida. Amigos míos, pronto llegará el día en que la vida robótica llegue a su fin. Ese día, os lo prometo, ya está cerca. El día de una segunda oportunidad. El día de una segunda oportunidad. El día de una segunda oportunidad.